Para una tarde de lluvia, el ideal para mí es un libro que se llama Los Siete Hábitos de la Persona Altamente Efectiva Un libro que me regaló un amigo que quiero mucho Y son esos libros que no los lees de una Sino que de a poquito los vas descubriendo Porque justamente en estos pasos te van abriendo caminos Y te va abriendo la cabeza y por ahí te da bastantes soluciones La ideal, el patio con mucho verde de la casa de mi amigo Benja Con asado y algo rico para brindar Estoy viendo porque me gusta mucho, mucho el terror Y me enganché y estoy esperando la segunda temporada Es de El Exorcista Me gusta mucho la fantasía y que las películas me transporten Y me gusta que la persona que esté conmigo, amigos o quien sea Se pueda transportar en ese mundo Cualquiera de las últimas de Alicia en el País de las Maravillas Son ideales Melón Lo partís a la mitad, lo cavás, licuás ese meloncito y lo mezclás con torrontés Para este verano fresquito es ideal y dulce Madonna Definitivamente y Madonna de los 80 Viajas Divinas Lecer o la caldera En ese verde hermoso 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 En ese verde hermoso